Un agridulce reencuentro finalmente con el público chileno tuvo Shakira este martes en el Estadio Nacional. La colombiana fue criticada por problemas de audio y usó playback en alguna de sus canciones. A pesar de todo esto, cerca de 50 mil personas corearon y bailaron la larga lista de éxitos de la colombiana. Mauricio Guentenao con más detalles. Nueve de la noche en punto y Shakira le decía estoy aquí a un Estadio Nacional repleto, emocionado y sobre todo dispuesto para disfrutar de un verdadero karaoke masivo. Buenas noches Santiago. Clásico de su repertorio pero que desafortunadamente no se escuchaba en varios sectores del estadio que hace ahora vibraba con cerca de 50 mil personas. Falla en el micrófono, bajo volumen, playback o simplemente la debilitada voz de la colombiana son algunas de las teorías. Lo único cierto es que en redes sociales las críticas no se hicieron esperar. Lamentable el sonido en el concierto de Shakira. Se arregló tras Perrofiel pero nada más. Es una pena. O Shakira definitivamente se quedó sin voz o su ingeniero duerme en el Nacional. Ok, ahora voy a necesitar la ayuda de todos ustedes. Probablemente se debe haber tomado decisiones que tienen que ver con cuidar su voz y no exigir las dos horas continuas. Pero también estoy especulando. O sea, pero lo que sí me gustaría establecer es que estos son recursos comunes en los artistas planetarios. Tienen apoyos de pistas electrónicas, tienen apoyos de voz, tienen segundas voces. Todo lo que signifique para que ese espectáculo transcurra de manera perfecta y que sea una experiencia inolvidable para la gente que paga una entrada, yo creo que es válido y la industria conoce perfectamente cuáles son los estándares de eso. Fuera de eso, Shakira demostró en sus 90 minutos de espectáculo pirotecnia y con 22 éxitos su enorme carisma frente al público, además de aprovechar en cada momento de mostrar sus dotes de baile. Me encantó, estuvo fenomenal. Bueno, la sigo desde que era chica, la lloré a morir con antología. Maravilloso el concierto, espectacular, increíble ella, la luz, el show, todo completo. Fue espectacular, a otro nivel. Shakira terminó su show y dijo adiós, pero su doble se llevó todo el peso de la fama. Estuve ahí al lado de ella y la verdad es que lo que más me emocionó es que ella dijo, wow, es mi... me clonaron, digo. Luego de su paso por Chile, la gira El Dorado de Shakira continúa este jueves en Ecuador para luego cerrar el 3 de noviembre en Bogotá, Colombia.